Te miré, que estabas tan bonita y tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Muy tarde comprendí, con mi tigo tenía todo y lo perdí Te miré, con tu melena albín y tu mirada Y al ras de tu escote, tu lunar ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde...